porque ese es el personaje que gracias a dios lo hice con cuando estaba grabando para la novela lo que no es para ti no es para nadie se acuerda que estaba en gama tv bueno yo hablaba como paisanito decía yo como muchos pangos policía de policía 24 7 luego ya me puse el cap y tú tienes una página en marcha claro tengo una página que estamos hablando con el cap y qué tal te va le cuento que es el sexto programa que hemos lanzado el lanzado de la página buena reacción buen buen para que la gente si le da el comparte le gusta porque mi página es algo de contenido es cómico no es nada de la vida personal de nadie porque tengo un problema legal en este momento bueno yo tengo 18 años y lastimosamente no se ha podido apagar el juicio de alimentos entonces no 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 yo nunca me he casado yo tengo mi pareja actual ahora y la madre que fue mi esposa no no fue la época de colegio ya tuviste una aventura y ahí salió y ahí salió un hijo a un hijo mío salió y tú lo reconociste claro por supuesto y ahora lo que pasa es que éste está estudiando una parte de ese que sea responsable con los hijos pero lastimosamente he tenido por unos problemas financieros entonces no se ha podido hacer las cancelaciones correspondientes entonces claro por el que pagar y que para que esté en ese buen solución a este problema ya ya estamos con él y para que estamos ahí en santa paz claro por supuesto ya sabrá que tiene la boleta no 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 todavía no 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 pero sí sé que está en los trámites todas estas ocasiones con una columna una consulta con de poniente ya que te va pero cuánto me siento bueno ni me diga ese querido mar y salva a pasar sí que mi día salva no pero yo siempre digo mario estos son errores para aprender para no cometer los dos cometidos mi mujer incluso está embarazada tiene sigan la mujer de ahorita claro este casa no como ella llamó nos pensamos casar y nos pensamos casi y con la otra que tiene que pagar le no 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 gracias sí es que no importa la vista continúa y tú estás contentos no no estoy contento no te diste porque también tú sabes que uno es padre y uno lo que más quiere ver lo mejor a sus hijos por supuesto lo amamos mi sangre conversamos conversé con él hace un mes práctica ahora estamos un poco distanciado por estos problemas nada más yo me conversaba pero si antes tenía buena relación se ha comunicado con él si no no tampoco teníamos una buena relación como le digo he sido un poco responsable tú me ha dejado mucho de mi hijo una época pero gracias a dios ahora ve estoy ahí intentando resolver los problemas para para poder tener una mejor amistad con él y el mano tiene la culpa de nada así es yo siempre he dicho la culpa de uno por eso por ser responsable me gusta reconocer mis errores soy una persona de frente no oculto nada pero si le ha pasado por supuesto incluso a veces lo que no se ha podido tener se le ha podido dar algo para apoyarlo pero no lo que uno quiere como como mis padres mandado a mí se lo puede decir a partir de pasada la mensualidad de repente no no se le pasaba sino que ahora últimamente tuve estos pequeños inconvenientes pero como le digo ya estamos solucionando para poder salir de esto para poder pagar así es y si te mandan por eso bueno me lo merezco me lo merezco poder responsable como estás huyendo entonces que no quiere ir al centro porque tiene porque quiere evitar este inconveniente no quiero ir a corta de depresión y vida pero no prefiero eso evita como estos problemas que hay adentro imagínense no salva no no pero a veces se perdió en las manos de dios lo que dios quiere pero esto es por la responsabilidad de uno que esté tranquila que ya estamos tratando solucionales lo más importante es con mi hijo hijo tú sabes que te amo ya vamos a hacer una solución no lo amo porque nunca ha tenido mucha relación con tu hijo no no ahora 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 no con él gracias a dios si hemos visto hemos estado hay amigos grandes 19 años como le digo sólo ha pasado lo que es la manutención nada más y ahí cuando va a la casa se le da lo que sabe pedir a veces gracias para que sea responsable